El balón que lo va a poner la República Checa, lo pone en juego, los damos al segundo palo, había salido ahí abajo, había mirado desde atrás para tratar de matar con más caras, pero se veía muy bien, vamos a entrar al salón del Chelsea, y vamos portando para España, vamos a poner ya jugando el balón, que es la parte derecha, y vamos a poner ya jugando el balón, que es la parte derecha,